Versículo del día con el pastor Nelson Ruiz Colosenses capítulo 3 versículo 18 dice Casadas está sujeta a vuestros maridos como conviene al Señor Aquí el apóstol está dando un consejo a todas aquellas mujeres que han contraído una relación, un matrimonio que han decidido formar un hogar y habla sobre el respeto la posición del hombre en lugar como cabeza del hogar pues la Biblia dice las mujeres deben estar sujetas a vuestros maridos pero tampoco habla del machismo que el hombre tiene hacia la mujer porque nosotros como esposos tampoco podemos dominar o imperar sobre las mujeres y que todo lo que querramos hacer ellas lo hagan habla de la sujeción, habla del respeto del amor, de la buena comunión entre las dos partes habla sobre el respeto en las decisiones mutuas no habla del machismo porque hay mucha gente que interpreta este texto de otra forma entonces le dice a la mujer usted tiene que estar sujeta a mí, usted tiene que estar dominada a mí usted tiene que ser mi esclava aquí no, si yo me casé y tengo a mi esposa ella no debe ser mi esclava ella debe ser mi ayuda idónea el vaso frágil la mujer que yo amo y respeto la mujer que yo valoro y que sé gobernar mi casa y tratar bien a esa mujer que Dios me ha dado Dios nos ayude y nos bendiga en nuestro matrimonio adelante con el Señor Dios lo bendiga este es el versículo del día